Mis pensamientos son un torrento ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y sin embargo, te amo Abrígate bien, cuesta afuera, hace mucho frío Este último beso, nos dejó sin pie Afuera la vida nos marca diferentes caminos Este último beso se aferra, no quiere morir Los brazos cantados sin llave no quieren abrir El llanto escribe en la historia la palabra fin Parece que parece un mito que puedas amar Amar, 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 amar Volviendo a morir, volviendo a vivir Volviendo a morir, moriré viviendo Viviré muriendo Moriré viviendo Viviré muriendo Te miro, me miras, nos miran, nos vemos partir El tiempo pondrá en las heridas una cicatriz Pues con un tercero en la historia Pues con un tercero en la historia me niego a seguir Pues sin el calor de tus piernas me voy a morir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!